¡Muy buenas tardes para quienes nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión y del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información y las redes sociales! Le podemos indicar que ha iniciado el acto protocolar con honores militares. Recordemos que hoy, en pocos minutos, se traslada al Panteón Nacional a Fabricio Ojeda. En este momento, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ingresa al conjunto monumental Panteón Nacional para rendir tributo a Fabricio Ojeda. Al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... Arr! 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 ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Al hombro! También fue recibido el presidente venezolano por Néstor Reverón, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Cabe recordar, para quienes nos sintonizan a esta hora, les podemos describir e informar que el presidente venezolano, en compañía de la primera combatiente Silvia Flores y de representantes del Ejecutivo, rendirán honores a Fabricio Ojeda, líder luchador que ha reivindicado los derechos del pueblo, un hombre humanista que fue, tal como fue calificado por sus familiares, y que hoy se unen a esta lucha y a este acto protocolar. Además, les podemos comentar que hoy se le rinde honor a este periodista, diputado y guerrillero, líder de la juventud de 1958, que hoy podemos indicarles que la juventud bolivariana se desplegó por todas las calles de la ciudad capital para rendir tributo y enaltecer la obra y el pensamiento de Fabricio Ojeda. En este momento, podemos comentarles que el presidente de la República ingresa al mauscleo, luego de ser recibido por el Callejón de Honor, representantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A través de las redes sociales, del sistema radial, del sistema público de comunicación e información, nosotros le damos cobertura a esta gran movilización que hoy culmina en el Panteón Nacional, para sellar la historia de Venezuela. Recordemos que fue un líder de la juventud y jefe de la Junta Patriótica, que se instaló en esa fecha, luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. También le podemos comentar que, y es propicio recordarles, que fue el 21 de junio de 1966, cuando fue asesinado por la Policía Política del gobierno presidido por Raúl León. Desde temprano podemos informarles que se le ha dado gran cobertura a este gran evento y hoy el presidente saluda a todos los combatientes de esta fecha histórica y compañeros de luchas de Fabricio Ojeda. A esta hora, como ustedes pueden observar, saluda a todos estos representantes de los movimientos sociales, movimientos de lucha de la época y que hoy siguen al frente de las luchas por la Revolución Bolivariana. Nos vamos al contexto histórico. Les podemos comentar que con apenas 19 años, a unos meses del golpe contra Gallegos, se traslada al Estado de Monagas para formar parte del gobierno regional presidido por su compañero de partido, Alirio Ugarte Pelayo. Fabricio Ojeda es detenido en Maturín por la Seguridad Nacional y le podemos también comentar que dentro de su biografía se casa con la profesora Talia Díaz de la relación, nacieron cinco hijos. Taíz la pudimos ver en las pantallas de nuestros medios de comunicación y del sistema que llevó en alto el pensamiento de su padre. Hoy, los familiares también acompañan al presidente venezolano a rendirle tributo a este líder. Los nietos comentaban en todas sus entrevistas que, además de conocer el pensamiento, hay que estudiarlo. Fabricio Ojeda lo describen como un luchador que estuvo siempre al frente de la escritura. Y ese es el mensaje que sus familiares y que el pueblo venezolano reciben durante esta época para llevarle a esa juventud bolivariana el mensaje de paz, el mensaje de igualdad, el mensaje para seguir desarrollando el proyecto transformador en pro, por supuesto, del pueblo. Hoy se deja una huella en la historia política de Venezuela, se le rinde honor a este luchador por la liberación nacional. La juventud que hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a la gran marcha cívico-militar. Hoy es historia y es un día memorable. Es recibido con los honores correspondientes y hoy va a reposar junto a los grandes próceres de la independencia. Juntos, juntos a los próceres que acompañan al libertador Simón Bolívar. Continúa el jefe de Estado saludando a los representantes de los poderes públicos. Hoy hay un acto, es un acto que quedará marcado en la historia y le podemos decir que Fabricio Ojeda, periodista y guerrillero, no solamente estuvo al frente del Congreso, sino que además se retiró para luchar por el pueblo venezolano al frente del movimiento, la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Representantes y líderes políticos, también les podemos comentar que desde tempranas horas enviaron mensaje a la juventud revolucionaria, para estudiar a profundidad ese pensamiento educativo que tenía Fabricio Ojeda, para estudiar a profundidad al representante del líder del movimiento integrador nacional, que logró terminar la política y militarmente con la dictadura del teniente coronel Marcos Pérez Jiménez. Es importante resaltar. Continuamos escuchando el acto protocular que se realiza en el Panteón Nacional. A esta hora, nosotros transmitimos en vivo y en directo, y para rememorar la historia, les podemos indicar que en las elecciones de 1958, de las que resultó elegido presidente Rómulo Betancourt, fue elegido Fabricio Ojeda, diputado de la URD, al Congreso Nacional, por el Distrito Capital. Al cumplirse, cuando se cumplió el Pacto de Punto Fijo, el gabinete de Betancourt, lo formaron los adecos, copellanos y urredistas. La URD se retiró del gobierno y del pacto en 1962. Es también importante destacar que el estudioso y diputado, periodista y maestro, también tuvo una admiración por la independencia de la Revolución Cubana. Renunció a su cargo en 1962 y se unió a la guerrilla, y en ese mismo año apareció publicado en La Habana su libro Presencia Revolucionaria de Martí. Se hizo famoso y se dio a conocer su carta de renuncia como diputado del 30 de junio de 1962. Fabricio Ojeda es uno de los fundadores de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, creada en 1963, el primero de enero. En este momento el presidente se traslada a, dentro del mausoleo del libertador Simón Bolívar, en un acto histórico, un acto emblemático para la lucha de Fabricio y la lucha de todos los compañeros de esa época. También le podemos indicar a quienes, y describir a quienes nos sintonizan, que la población venezolana se movilizó a las calles con expresiones de amor, con su brazalete tricolor, y además de cargar el brazalete tricolor, también hicieron expresiones de amor, recordando las luchas de este patriota, de este humilde servidor. En el evento, además de los representantes del gabinete ejecutivo, también hace acto de presencia sus hijos y sus nietos, entre ellos, Marianela Ojeda, hija de Fabricio Ojeda, quien ha destacado su obra. Continúa saludando el presidente a los representantes, al embajador de Cuba, Alí Rodríguez Araque, quien asiste a este evento, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, y compañero de lucha. Es importante resaltar que fue compañero de lucha del dirigente político. Se tienen previsto las palabras del jefe de Estado en este caluroso evento que se desarrolla en Caracas, hoy, 23 de enero, cuando se cumplen los 59 años del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Además, nosotros seguimos transmitiendo en vivo y en directo. Hace pocos minutos ustedes pudieron observar que se realizó una gran movilización desde el Cementerio del Sur, donde sus familiares acompañaron al pueblo, a los jóvenes, a rendir tributo, y hoy llegan, después de más de 12 puntos, por toda la ciudad capital, recorriendo sin descanso este acompañamiento a Fabricio Ojeda hasta el Panteón Nacional. Un dirigente juvenil que desde los 17 años se dedicó a luchar por sus ideales, lucha política que terminó a sus 37 años. Era un joven revolucionario que dedicó su juventud a la lucha por la igualdad y por los más humildes. Un hombre con gran moral, como lo distinguen de muchos políticos, descripción realizada por su propia hija, Taís Ojeda. En las pantallas venezolanas de televisión, ustedes continúan viendo y observando, y a través del sistema radial, cómo la población sigue en la calle, los jóvenes de la juventud del Partido Socialista Unida de Venezuela siguen presentes en esta gran mancha para brindar homenaje y lealtad a quien fue el luchador humanista. Fabricio Ojeda le deja como herencia viva a este pueblo venezolano no solamente un pensamiento, sino documentos escritos para ser analizados y estudiados desde el sistema educativo y los diferentes programas a través de los movimientos sociales y de los trabajadores. Además les podemos comentar... Allí lo tienen en nuestras pantallas. El jefe de Estado venezolano ya se encuentra en el Panteón Nacional a la espera de los restos de Fabricio Ojeda, que desde tempranas horas se encuentra rumbo al Panteón Nacional luego de salir del Cementerio General del Sur. En este momento él se encuentra saludando a los familiares y amigos del líder revolucionario Fabricio Ojeda y demás autoridades presentes en el recinto. Uno de los más importantes de la historia de nuestro país. En pantalla compartida ustedes ven del lado derecho la movilización que ya está próximo a llegar al Panteón Nacional. Hace algunos minutos en contacto con Jesús Manzanares nos indicaba que ya se encuentra a la altura de la varal, ya a escasos metros del Panteón Nacional, donde va a descansar Fabricio Ojeda. El jefe de Estado ya se encuentra allí, también a la espera para rendir los honores correspondientes. Una movilización que arrancó desde el Cementerio General del Sur, donde participan diferentes movimientos sociales. vemos al pueblo venezolano allí activo acompañando los restos inmortales de Fabricio Ojeda. Esta marcha que desde tempranas horas ha desbordado en la ciudad de Caracas. Vemos al pueblo venezolano, al pueblo patriota acompañando esta actividad. Los restos inmortales del periodista, del diputado, del activista político, el luchador de la libertad, Fabricio Ojeda, quien fue asesinado hace 50 años. En estos momentos en el Panteón Nacional, como ustedes pueden apreciar en la pantalla compartida, del lado izquierdo se dan cita las orquestas y en este momento ofrecen un acto cultural desde el Panteón Nacional, donde se espera que en los próximos minutos arriben los restos de Fabricio Ojeda. Ya está próximo a llegar, sin duda, un decreto presidencial que anunció el jefe de Estado venezolano y que con él se intenta pues resaltar y reivindicar la lucha del líder revolucionario Fabricio Ojeda. En esta movilización cívico-militar, donde también se conmemora los 23 años de 1959, el 23 de enero de 1958, vamos a escuchar lo que sucede a esta hora en el Panteón Nacional. ¡Gracias! 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 El Bernardo Boconó, el comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda nace en Boconó, Estado Trujillo, aquel 6 de febrero de 1929. Inició su militancia a temprana edad, se destacó como periodista y político, presidiendo la Junta Patriótica, que tenía como objetivo fundamental impulsar la definitiva liberación nacional de la dictadura que atendía intereses políticos y comerciales bajo los auspicios de los Estados Unidos de Norteamérica y promoviendo a través de dicha Junta el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Luego de la caída de la dictadura, fue electo diputado en el año 1959. A finales de este año viaja a Cuba por cuatro meses solidarizándose con los ideales de la Revolución Cubana. El 30 de junio de 1962, renunció para dedicarse a las armas con el firme objetivo de defender los derechos democráticos del pueblo. Su renuncia al Congreso estuvo marcada por su percepción sobre la distancia de la construcción de una patria libre, independiente y soberana por la que había luchado. A su juicio, la revolución que derrocó la dictadura había traicionado los ideales originarios por los que decidió adentrarse en las guerrillas en el área centro-occidental del país y funda un frente guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALNA, que se alzaron contra el régimen de Rómulo Betancur. Dentro de la clandestinidad de la guerrilla se le conoció bajo el seudónimo de Comandante Roberto. A finales de 1962 fue apresado por el ejército y condenado a 18 meses de presidio, fugándose de la cárcel de Trujillo al año siguiente y reintegrándose de nuevo a la guerrilla donde obtuvo el grado de Comandante del Frente José Antonio Páez y presidente del Frente de Liberación Nacional, FLN. En el año 1966, junto a Douglas Bravo, inicia la reorganización total de la FLN y la creación del Partido de la Revolución Venezolana, PRB, de línea marxista-leninista. El 17 de junio de ese mismo año fue capturado y recluido en el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas CIFA, donde fue torturado y hallado muerto el 21 de junio de ese mismo año. Fabricio Ojeda se distinguió por sus sólidos ideales sobre la acción revolucionaria como medio para lograr la conquista del poder político por parte del pueblo y erigir una nueva vida de justicia y libertades. Un documento importante sobre este personaje se refleja en su renuncia al cargo de diputado en donde indicó, si muero, no importa, otros vendrán detrás y recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con la dignidad que es el ideal y saber de nuestro pueblo. Comandante Roberto, estamos cumpliendo. ¡Que viva el comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda! ¡Que viva el comandante! ¡Escucho y escucho lo que están diciendo ahí! También en este emotivo acto Se encuentran presentes Ana Yancy Jiménez, Gloria Martín, Raquel Castro, Mercedes Rizo Chela Vargas, María León, Marélis Pérez Marcano, Brenda Esquivel, Liz Cedavas, Carmen Esteves Mujeres valerosas, revolucionarias, guerrilleras Quienes el día de hoy dicen presente en este hermoso homenaje al comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Geda Ya lo tenemos a pocos minutos del conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador Los restos mortales del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Geda Nosotros continuamos transmitiendo en vivo y en directo este gran homenaje a Fabricio Geda A su trayectoria política periodista y luchador humanista Recordemos que Fabricio Geda llegará, los restos de Fabricio Geda llegarán al Panteón Nacional Acompañado del pueblo venezolano quien recorrió las calles de Caracas para rendir tributo a aquel líder bolivariano Además, para quienes nos sintonizan a través de las pantallas de venezolana de televisión y del sistema radial Les podemos describir que a esta hora hay un gran sentimiento de patriotismo dentro del mausoleo del libertador Simón Bolívar Recordamos para todos quienes nos sintonizan que el 30 de junio de 1962 Cuando renuncia al Congreso y marcha a los Andes a organizar un frente guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Marcó un precedente en la historia venezolana En este gran discurso, en esta renuncia Afuera se escucha la cantata de Fabricio Geda A cargo del Grupo Experimental Nuestra América Con la participación especial de integrantes desde hace 40 años Fundadora Gloria Martín, director Luis Díaz 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 Atención, FIR Al hombro AR Presente en el foro libertador El féretro que contiene los restos mortales del comandante guerrillero Patriota y bolivariano Fabricio Ojeda Todos sus compañeros esperando y saludando la presencia de Fabricio Bienvenidos y bienvenidas A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz Fabricio Ojeda A través de Venezuela, de televisión y del sistema bolivariano de comunicación e información y el sistema radial Les podemos comentar que ha iniciado el acto protocolar para recibir los restos de Fabricio Ojeda Un acto militar, cívico militar en compañía del pueblo venezolano Quien se trasladó desde el cementerio general del sur hasta el panteón nacional Para rendir tributo no solo al luchador sino a su pensamiento Como les indicaba Además también les podemos comentar que en este acto en el que se le rinde honor al luchador social Periodista, diputado y guerrillero y educador Fabricio Ojeda Líder de la juventud de 1958 Y jefe de la junta patriótica que se instaló en esa fecha luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez Hoy se le rinde no solo el honor sino que además deja su pensamiento para el estudio profundo De no solo los revolucionarios sino de la juventud venezolana Una juventud que se ha formado en tiempos de revolución pero que además desde diferentes trincheras hacen la patria grande Además es importante remontarnos a la historia y recordar que este dirigente juvenil Desde los 17 años a muy temprana edad se dedicó a luchar por sus ideales Una lucha política que termina a los 37 años de edad cuando es asesinado Un hombre con una gran moral como lo que lo distingue de muchos políticos Descripción hecha por su propia hija Taís Ojeda recientemente Y que además le repite a la juventud venezolana y le hace un llamado Un llamado para seguir la lucha desde cada rincón La lucha por los ideales, la lucha por el estudio y por llevar en alto esa conciencia revolucionaria Es importante destacar para todas aquellas personas que hacen seguimiento de este evento protocolar Una movilización cívico-militar que se ha extendido durante todo el día Una jornada larga para expresar con diferentes mensajes el amor por aquellos mártires que dieron su vida Por la lucha de la independencia hoy Llega al Panteón Nacional a acompañar a los próceres de la independencia Próceres que también es encabezado por el libertador Simón Bolívar Un acto en homenaje a Fabricio, no solo en el Panteón sino en toda Venezuela Y podemos indicar que hasta a nivel internacional Recordemos que tenía una gran admiración por la revolución cubana Los restos del periodista diputado y guerrillero Dejan una gran tarea para todos los jóvenes revolucionarios Para todos sus seguidores que formados, porque se formó en juventud Y hoy se conservan en el monumento Vamos a escuchar ahora el ambiente que hay a las afueras del Panteón En compañía de todos los representantes de los movimientos sociales ¡Gracias, rap! ¡Y vídeo, perfecto! ¡Gracias! Ya sigo como tú, ¡soldado! Y ya sigo como tú, ¡soldado! Y ya sigo como tú, ¡soldado! Venimos desde adentro, desde donde rompe el polvo subversivo del poeta. ¿Dónde está la muerte derrotada y todas las penas juntas sublevadas? Desde allí le ganamos al fuego, de cada corazón al sábado, al sábado. ¡Dónde está la muerte derrotada y todas las penas juntas subversivas! Cada combatiente de la guerra del pueblo debe estar imbuido de esta idea. Solo la lucha diaria, constante y sistemática en todos los terrenos, podrá conducir a la victoria. ¡A la victoria! ¡Vamos! 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 Dice la Constitución, los venezolanos tienen el deber de honrar y defender la patria! Y las compañías extranjeras saquean impunemente las riquezas nacionales. Dice la Constitución, el derecho a la vida es inviolable. Y el ejército y la Digepol fusilan con toda impunidad. Dice la Constitución. Son inviolables. Y varios centenares de presos se asinan en las cárceles sin delito alguno. Dice la Constitución. ¡Letra muerta! ¡Letra muerta! A no ser el simple cambio de unos hombres por otros. El 23 de enero hubo solo eso, un cambio de hombre. ¡Letra muerta! ¡Letra muerta! ¡Letra muerta! ¡Letra muerta! ¡Vamos a las armas con fe, con alegría, como que en base al reencuentro de la paz. ¡Hacemos las armas contra la violencia, la represión, la tortura, el peculado! ¡Hacemos la guerra contra los asesinos de estudiantes, de obreros, de campesinos! ¡Y en fin, hacemos la guerra para que la aurora de la libertad y la justicia resplandezca en el horizonte de la paz. ¡Gracias! 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 Vámonos para las armas con fe, con alegría, como que en base al reencuentro de la patria! ¡Gracias! 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 el peculado hacemos la guerra contra los asesinos de estudiantes de obreros de campesinos y en fin, hacemos la guerra para que la aurora de la libertad y la justicia resplandezca el revolucionario de la paz eso se está en el último beso dejando a mi plebe esas banderas de revolución resucitan y reducibles son levantan y cremen la bandera de revolución obreros santaneros bandoleros campesinos y barroques bandoleros estudiantes bolchancheros bandoleros 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 La Santander y el Poder, un millonero de la Revolución. Poderos, santaneros, bandoleros, Parquecidos y marrones, bandoleros, Estudiantes, manchicheros, bandoleros, Que brillero, que brillero, bandoleros, Que brillero, que brillero, bandoleros, Que brillero, que brillero, que brillero, que brillero, que brillero. La línea justa es luchar hasta vencer. La línea justa es luchar hasta vencer. La línea justa es luchar hasta vencer. Conocido como el comandante Roberto en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, así es recordado Fabricio Ojeda. Desde temprana edad, tránsito en la vida política de izquierda y hoy más que nunca sigue vigente su frase más conocida, luchar hasta vencer, para lograr una sociedad más justa, una sociedad de iguales, donde continúe la formación de los principios por la igualdad y por cubrir las necesidades de los más humildes. Nosotros continuamos transmitiendo en vivo y en directo por el sistema bolivariano de comunicación e información y el sistema radial. Les podemos describir que Fabricio Ojeda es un luchador, un combatiente que hoy deja innumerables documentos históricos escritos que serán estudiados, como ya les indicaba, por los diferentes programas de las casas de estudio. La juventud hoy grita honor y gloria a Fabricio Ojeda, mártir de la patria, valiente, luchador social, líder idealista. Con lealtad llegan al Panteón Nacional luego de recorrer las calles de Caracas. Y como ustedes pueden observar a través de nuestras pantallas y a través del sistema radial, representantes cadetes, los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacen su caminata para ingresar al mausoleo del Libertador. Hoy se cumplen 59 años del derrocamiento a Marcos Pérez Jiménez por la insurgencia nacional del pueblo. Recordemos que, como dijo Fabricio Ojeda en 1962, necesitamos que el derecho a la educación, el trabajo, la salud y el bienestar sean para las mayorías populares. Los más humildes hoy gritan que viva Fabricio. Además, hacen acto de presencia los representantes del Gabinete Ejecutivo, quienes le rinden tributo a Fabricio Ojeda. A Fabricio Ojeda, como les comentaba, quien acompañará a los próceres nacionales e internacionales que repudieron. ¡Al hombro! ¡Presente en ARC! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Arr! Traslado del Comandante Guerrillero, Patriota y Bolivariano, Fabricio Ojeda, por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana, acompañado de las autoridades, familiares y compañeros combatientes, hasta el mausoleo del padre de la patria, Simón Bolívar. En la historia política de Venezuela se le rinde honor al luchador, al joven que a sus 17 años se dedicó a estudiar. Y como lo decían sus nietos, Santiago Ojeda y Juan Carlos Garrido Ojeda, ellos indicaban que más que un honor por este gran evento protocolar que marca la historia de Venezuela, Fabricio Ojeda deja un pensamiento que hay que ser estudiado. Indicaban y calificaban que Fabricio Ojeda se dedicaba al estudio permanentemente. Ahorita, en este momento, como ustedes pueden ver, aplauden el ingreso por el callejón de honor de los restos del mártir revolucionario. Recordemos que el 21 de junio de 1966 fue asesinado por la policía política del gobierno presidido por Raúl Leóni, el jefe de la Junta Patriótica, que dio el traste con la dictadura de Pérez Jiménez en hombros del pueblo y en hombros de los cadetes bolivarianos. Hoy llega al panteón donde reponsan los guerreros de la patria. Hoy Venezuela aplaude este hecho histórico para reivindicar a Fabricio Ojeda a través de las redes sociales. Las diferentes representantes han expresado su sentimiento por este proyecto humanista y por los ideales y el esfuerzo y las luchas de Fabricio Ojeda. Nosotros seguimos transmitiendo vivo y en directo y les podemos comentar que el 30 de junio de 1962 fue cuando esa carta de renuncia se hizo presente en la lucha del pueblo. Una lucha que Fabricio Ojeda continuaría por cuatro años antes de ser asesinado. La carta decía lo siguiente, con este objetivo redimir al pueblo haciendo honor al sacrificio de sus mártires. Hemos trabajado sin descanso, hemos luchado sin cesar. Ahora a mí solo me queda, como decía un insigne pensador latinoamericano, cambiar la comodidad por la miasma fétida del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra. Y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano y la vida muelle y segura por la vida nómada, y perseguida y hambrienta, y llagada y enferma y desnuda. A sus colegas diputados le dijo que estaba decidido a luchar por el pueblo hasta morir. Hoy vemos como los representantes, como el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y los representantes del Ejecutivo ingresan al mausoleo a participar en este homenaje donde también se encuentran sus familiares y sus compañeros de lucha. Si muero no importa, otros vendrán detrás y recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es el ideal y el saber de nuestro pueblo. Comandante Roberto, estamos cumpliendo. Comandante Roberto, estamos cumpliendo. Que tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, les da la más cordial bienvenida al conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador, al acto de inhumación de los restos mortales del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda. Se hace presente el fusil como emblema de la lucha incansable del comandante guerrillero patriota, revolucionario y bolivariano Fabricio Ojeda. Hará entrega del fusil el ciudadano Rufo Meneses, segundo comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y compañero de lucha del comandante guerrillero patriota y revolucionario Fabricio Ojeda. Al joven Antonio Galíndez, representante de la nueva generación de luchadoras y luchadores de los ideales revolucionarios. Saludos para todos mis amigos, mis hermanos y todos los que están presentes, todos los ministros, presidentes y todos los demás. En nombre de la revolución bolivariana y de patria socialista, enarbola el pensamiento inmortable de mi compañero y hermano y luchador Fabricio Ojeda. Y también para los hermanos que también estuvieron conmigo, Edgar Mirabal y Rusián, que luchamos juntos, todos cuatro, en la inclemencia de la naturaleza. Pero aquí estamos, vivos y palantes. Quien denunció en su renuncia al Congreso Nacional estas palabras. Ahora, si muero, no importa, otros vendrán detrás que recogen nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con la dignidad del ideal y deber de todos los venezolanos. Así estamos nosotros. Yo estoy aquí cargando ese legado y hasta que yo, Dios quiera que dure por menos 200 años más, lo cargaré para siempre y lo llevaré al pueblo venezolano en general. Todo el tiempo y no estoy enfermo de nada. Tengo 84 años, pero sigo luchando al mando al lado del pueblo, el mandará. En nombre del comandante presidente de la Junta Patriótica y de las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional, Fabricio Ojeda, tuvo un gran contacto con nosotros, conmigo, sobre todo Mirabal y Rusián. Nos llevó, nos mandó, porque preferimos hacer ese legado que él decía en la montaña y no aquí en Caracas, por Dios, no viviéramos. Gracias a ese personaje que tiene una visión tan clara y tan alta para llevarnos, para ayudar al pueblo a todas sus cosas. En nombre del comandante presidente de la Junta Patriótica y de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FAL, le hago entrega en este fusil para continuar la lucha por la patria. Fabricio vive, la patria sigue. Hermano, joven, le entrego ese fusil y usted queda impregnado de confianza y de fe para que vaya todo el pueblo venezolano, todas las juventudes y para que salgan también a luchar por este proceso que es el bien de toda Venezuela y del mundo entero, pueda recibir ejemplo de nosotros. Fabricio, aquí estamos los jóvenes y estudiantes venezolanos, empuñando tu fusil, tu fusil de esperanza, tu fusil de lucha, tu fusil de batalla, 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 Fabricio, con tu ejemplo, los jóvenes venezolanos nos comprometemos frente a nuestro libertador Simón Bolívar, frente al pueblo venezolano, frente a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, en seguir la lucha, la lucha por la paz, la lucha por la democracia participativa y protagónica, pero por supuesto, en seguir la lucha por el proyecto hermoso, bolivariano, antiimperialista y profundamente chavista. ¡Que viva Fabricio Ojea! ¡Que viva nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la patria! Muy bien, bueno hermano, hemos investido en esa responsabilidad, así que dentro de cinco siglos más, queremos vernos con toda esa juventud aquí, ¿oye? En Caracas y con la patria libre. Bueno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lectura del decreto mediante el cual se conceden los honores en el Panteón Nacional al comandante guerrillero, patriota y bolivariano Fabricio Ojeda. Decreto 2675, con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y la refundación de la nación venezolana basada en los principios humanistas, sustentando las condiciones morales y éticas que persiguen el proceso de la patria y del colectivo por mandato del pueblo. De conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 2 del artículo 236 Ellusten, en concordancia con el artículo 3 del decreto 2667 de fecha 13 de enero de 2017. Considerando que han transcurrido 50 años del fallecimiento del líder político, ilustre periodista y revolucionario Fabricio Ojeda, cuyos eminentes servicios prestados lo hacen merecedor de ser honrado con el traslado de sus restos mortales para que reposen en el Panteón Nacional. Considerando que la trayectoria histórica del revolucionario periodista Fabricio Ojeda alcanzó gran protagonismo en el año 1958 como presidente de la Junta Patriótica, logrando terminar con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Decreta, artículo 1, se ordena conferir los honores del Panteón Nacional al ilustre luchador Fabricio Ojeda, quien fue ejemplo vivo de valores revolucionarios en el combate contra la dictadura perejimenista y la funesta unión partidista que dio origen al Pacto de Punto Fijo. Dado en Caracas a los 17 días del mes de enero de 2017, 206 años de independencia, 157 años de la Federación y 17 años de la Revolución Bolivariana. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República. Antonio Galíndez recibe el fusil en representación. Ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano Tarek William Zab, presidente de la Comisión para el Traslado de los Restos Mortales del Comandante Guerrillero Patriota y Bolivariano Fabricio Ojeda. La ciudadana Taís Ojeda, hija del Comandante Guerrillero Patriota y Bolivariano Fabricio Ojeda. El ciudadano Ali Rodríguez Araque, compañero de lucha del Comandante Guerrillero Patriota y Bolivariano Franz Fabricio Ojeda. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Como emblema de lucha incansable del guerrillero patriota revolucionario bolivariano Fabricio Ojeda y la colocación del fusil por parte de Rufo Meneses, segundo comandante de la Fuerza Armada de Liberación Nacional y compañero de lucha de Fabricio Ojeda. En compañía también de jóvenes de la generación de oro. Recordemos que Antonio Galíndez recibe el fusil en representación de la juventud bolivariana. Hace pocos minutos pudimos observar el acompañamiento de todos aquellos compañeros de lucha de Fabricio y se le dio lectura del decreto presidencial mediante el cual se le conceden los honores correspondientes en el Panteón Nacional al dirigente político y humanista Fabricio Ojeda. Cabe recordar también que Fabricio Ojeda realizó su primera alocución pública tras producirse el vacío de poder llamando a la tranquilidad patriótica. Un momento histórico como el del 4 de febrero cuando el comandante Hugo Chávez llama al por ahora. En ese momento de ese llamado histórico Fabricio Ojeda expresó Este no es el momento de la venganza. Tres días antes, el 20 de enero... Despegue de la cinta por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ven ustedes en las pantallas de Venezolana de Televisión y... Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Interpretado por la orquesta sinfónica Teresa Carreño y la coral juvenil Simón Bolívar. Todos dirigidos por el joven maestro Rodolfo Barraez. ¡Gracias! 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 Podemos comentar que están sus familiares y además participan Fernando Soto Rojas, representante del Cuerpo de Combatientes, y Julio Escalona, también representante y luchador. Higno de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, organización que agrupaba a hombres y mujeres guerrilleros venezolanos, escrita por el capitán de artillería del ejército, Elías Manuit Camero. ¡Gracias! 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 ...presidencial mediante el cual se otorga la condecoración Orden Libertadoras y Libertadores de Venezuela. En su primera clase, espada post-mortem al comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Gueda. Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana basado en el principio humanista sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo por mandato del pueblo. De conformidad con lo establecido en el numeral 3, artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 1 y 2 del artículo 236, Ellusten, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 7 y 8, considerando que por su vivo ejemplo en defensa de los ideales revolucionarios, quien incansablemente luchó en pro de la justicia social del pueblo venezolano, enfrentando como fiel soldado las injusticias sociales de su época, siendo hoy y siempre digna referencia para generaciones futuras. Artículo 1 se confiere, orden libertadores y libertadoras de Venezuela en su primera clase espada, posmorten al comandante guerrillero, patriota y bolivariano Fabricio Ojeda, en reconocimiento a su legado y destacada trayectoria en la defensa de los ideales revolucionarios de la nación. Honor a quien honor merece, formemos una patria a toda costa y todo lo demás será tolerable. Simón Bolívar, asimismo, se hace entrega del sable victorioso de Carabobo, perteneciente al general en jefe Rafael Urdaneta. Recibe la ciudadana Taís Oqueda, de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Aplausos. 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 Aplausos.